Es re importante, no solo para los chicos también, que se sacrifican y bueno, se merecen que estemos bien con la ropa, con buena indumentaria, vamos a representar a Entre Ríos en la máxima categoría que hay a nivel nacional que el argentino que estamos en la A este año. Así que bueno, estamos contentos, estamos bien, estamos trabajando para eso, así que contentos con la indumentaria, con todo lo que nos brinda la Unión Entre Ríos. Nosotros el año pasado salimos campeones y ascendimos, estábamos en la B y ascendimos la A, o sea que para nosotros obviamente es un orgullo, va a ser un lindo desafío, los chicos van a tener un lindo desafío también, es otra cosa, nos vamos a encontrar con otra cosa, con los mejores ocho del país, obviamente estamos hablando de un nivel de chicos de 17 años, el campeonato es de M17, así que bueno, muy contentos, muy bien. Bueno, el campeonato empieza el 21 de octubre, que recibimos a Mendoza acá, en Paraná, que Mendoza es el último campeón de la A, y bueno, en la segunda fecha viajamos a Salta, el 27 de octubre jugamos con ellos en Salta, y bueno, de ahí regresamos, y a la semana siguiente ya nos vamos y nos instalamos en Rosario una semana, que ahí se terminan de terminar los diferentes choques, que ahí jugamos con Córdoba, y bueno, y en base a cómo quedemos ahí, se hacen los diferentes cruces. Y expectativas siempre con las mejores, nosotros ya estuvimos el año pasado, y siempre la idea es formar un buen grupo humano, y en base a eso esperar los resultados. De septiembre tenemos una concentración en Colón, que bueno, ahí seguramente hagamos un corte, hoy tenemos más jugadores de los que tenemos que tener para cuando iniciamos el torneo, pero bueno, la idea es formar el grupo, ya el año pasado tuvimos una concentración en Cerrito, y este año elegimos Colón. La indumentaria este año, tenemos un sponsor nuevo, que es BLK, que aparece acá, es una marca internacional que tiene su sede en Córdoba, y bueno, el escudo es el escudo de la UER, que es la flor nacional del Ceibo, que bueno, es nuestro escudo, digamos. La ropa la diseñaron ellos, bajo la supervisión de los dirigentes de la Unión Entre Rianas, y bueno, se llegaba a toda la indumentaria que pudieron ver ahí en la foto. Lo voy viviendo paso a paso, el día a día, preparándome, y nada, siempre con humildad y queriendo lo mejor. Un proceso muy largo, lo empezamos en marzo, abril, y después, bueno, a poco tenemos que armar el grupo, todo, y claramente llegar a lo más alto. Complicado, pero para eso vamos a laburar. Todo el gobierno de la provincia, no solamente para la Secretaría de Deportes, es una alegría poder estar junto a la Unión Entre Rianas de Rugby, sobre todo de este grupo de jugadores que van a representar a la selección entre Rianas, que van a integrar a la selección entre Rianas, que ha recuperado un sitio importante a nivel de rugby nacional, recuperando una categoría para la cual lucharon muchos años para retornar, y bueno, un compromiso del gobierno estar presentes para que este equipo pueda seguir creciendo y pueda representarnos de la mejor manera. Así que, es parte del trabajo articulado que tenemos con la Unión Entre Rianas de Rugby, estamos muy contentos de esta forma de desarrollar la disciplina que hemos logrado con la dirigencia del rugby provincial. Todo el mérito es de los chicos, el rugby es un deporte de contacto, es un deporte que necesita mucho entrenamiento, los chicos entrenan prácticamente todos los días de la semana, y un día del fin de semana, por supuesto, juegan, así que todos los aplausos son para ellos, yo creo que es un grupo que se ha logrado, bueno, justamente son todos chicos de 17 años, los que ascendieron el año pasado fue otra división, pero son de esta categoría, así que, bueno, tienen que juntar el guante este año, ir a jugar por la zona campeonato, que es lo más importante que se juega, es la máxima competencia que tiene hoy el rugby argentino en términos de selecciones, es solo de 17 años, y después, que también nosotros somos sede acá, es el Seven de la República, que también es de selecciones, así que más de 20 equipos van a estar transitando este torneo, que es muy importante para el desarrollo de nuestro deporte, ¿no? Gracias.